¡Ajá! Ay, Dios. Sebastián, nuestra hija está sufriendo una recaída. No, mi amor. La verdad que no lo creo. Pero, ¿qué más va a hacer, por favor? Ay, todavía no me puedo olvidar a esta familia corriendo como vándalos hacia la mesa del buffet. Ay, me da escalofrío. Por favor, eso fue hace mucho tiempo. Señores, el buffet está listo. Pueden pasar. Cálmense. Cálmense, cálmense, por favor. Cálmense, cálmense, por favor. ¡Cálmense! ¿Pueden comportarse, por favor? Estamos quedando pésimo. Cálmense, cálmense, cálmense. ¡Vamos! Permítanme, permítanme. Gracias. No vas a creer lo que te voy a decir, pero pobre Carlos, ¿ah? Francesca y su familia le destrozaron la vida. ¡Vaya, te viste! Que vive el mundo a su manera. A ver, ¿qué tapas, Pepito? ¿Qué tapas? ¡Fue! No lo sale. Señor Pepe, señor Tito, sus invitadas. ¡Hola! ¡Chicas! ¡A dentro! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Las invitadas de los invitados. El timbre. Vaya, vaya, papá increíble. No, 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 no. Tú no te metes, tú no te metes a esa piscina con esos pezuñitos. ¿No ves que estás toda infectada? Tú. No te metes. Señorita Cayetana. Habla. Afuera hay un sujeto extraño. ¡Gente! ¡Ya llegué! ¡Somos grandes! ¿Qué sería de este ranch si no le tuvieran a un indio? ¡Ya vuelta! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Otra vez el timbre! Solo falta que sea el caballo del indio. ¡Vaya, vaya, vaya! El otro día, el otro día yo me encontré con la escabero Egusquiza. Ellas viven a la espalda de mi casa porque yo vivo en las lomas. Y perdieron todo el charme del mundo. Lo perdieron cuando me vieron. Querían picture, picture, picture conmigo. Y yo le dije como que, ¡ay, tranquilas, tranquilas! ¡No se pongan disforzadas! ¡Qué interesante! ¿Conoces a la escabero Egusquiza? ¡Ay, no! Por favor. Tomá prueba que querían tomar esa foto contigo porque les parecías un bicho raro. ¡Ay, ya! La envidia que te corró. ¡Jamás! ¡Decime, Mari! Le compré el tío y yo la sí. Señoras, señores, su atención, por favor. Llegó el toro salvaje. ¿El toro salvaje? ¡Sí! Es que no hay Kun Ranch sin un toro salvaje. Ay, qué raro. No sale nadie. Si, estos son bien chismosos. Ya, mi amor, dame más besos. Ay, ya, ya, ya. No seas miloso. Pero si tú me dijiste para... Ya, sí, ya, sí, ya, sí. Baila, baila. ¿Baila? Baila. No, 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 zapatea, zapatea, zapatea. Zapatea, zapatea. ¡Eh! 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 ¡Ay, qué lindo, mi amor! ¡Qué lindo, mi amor! ¡Ay, qué más! ¡Ay, te amo! ¡Qué felices que somos! ¡Qué lindo! Si están esperando los González, se fueron todos a la mansión de los Bogani. ¿Todos toditos? ¡Todititos! ¡Ay, gracias, Peter! ¡Eh! ¡Hala, malay, oley! ¡Que viva España! ¡No me atraséis! ¡Ja, ja! ¡No, ya, pa' qué! Viviana, no está... ¡Viva! 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 ¡Guito! ¡Guito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Agárrate, agárrate! ¡Cobra, animal! ay, por favor. Ay, señorita Cayetana ¿Cómo es posible que ella traiga ese instrumento de tortura? Porque la tonta de Fernanda de las Casas Se quería burlar de Joel y su familia Y yo no les podía decir que esto no es un ruch ¡Chamaquita! ¡Voy a domar a esta bestia por ti! ¡Joy, ten cuidado con tu rodilla, hijo! ¡No hagas tonterías! Gracias ¿Por qué? ¿No tienes que agradecerme por venir a tu casa? Sí Por ser la mamá del mejor chico del mundo ¡Buenas cosas! ¡Eso, eso! ¡Avamos! 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 ¿Está bien? ¡Ay! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Ay, qué lindo! ¿A qué hora se va toda esta gente? Mi amor, mira a tu hija Mírala Dime ¿Hace cuánto tiempo que no la ves tan feliz? ¡Avamos!